Sí, funcionan bien, y ahora sí somos muy agradecidos por que haga todo esto, por todos, porque nadie hace estas cosas gratuitamente, porque otros gobernadores no hacen esto. Pues sí, ahora sí que le agradecemos mucho que haga por nosotros al gobernador, que todo esto hace nadie, el gobernador ha hecho esto como es, y muy agradecidos por que haga todo esto gratuitamente. Muchas gracias.